Se deben acordar, si vinieron el miércoles pasado, que hemos estado hablando de cómo ser llenos del Espíritu Santo y que habíamos hablado y habíamos establecido algo de que el ser llenos del Espíritu Santo es un proceso. ¿Amén? Uno puede tener una experiencia de presencia de Dios, uno puede tener un momento de unción, de toque, como que Dios nos da un poquito de él, pero que eso tiene que ir en aumento y es todo un proceso que habíamos hablado y mostrado. ¿Se acuerdan del ejemplo de un vaso, una jarra de agua? Cómo el vaso no se llena de una, sino tiene su tiempo, su proceso de llenado, sus niveles que van subiendo hasta ser lleno completamente. Así somos los cristianos con Dios y con el Espíritu Santo. Si queremos ser llenos, tenemos que entrar en un proceso. Y el proceso para ser llenos no lo inicia el Espíritu Santo, porque Él siempre quiere que estemos llenos. El que inicia el proceso de la llenura del Espíritu Santo, somos cada uno de nosotros. ¿Amén? Si yo decido, Señor, yo quiero entrar en un tiempo, en un proceso para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y cuántos tomaron esa decisión de empezar a buscar ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, gloria a Dios. Bien. Para el proceso, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener algo en cuenta. Y es que tenemos, ¿se acuerdan que habíamos hablado también, de que tenemos que prepararnos para la llenura del Espíritu Santo? Que hay cosas que necesitamos preparar adentro de nuestro corazón para que realmente nos podamos llenar con el Espíritu Santo de Dios. Dios, Él siempre nos ha dado libre albedrío, es decir, nosotros decidimos, nosotros nos determinamos si queremos o no más de Dios. El Señor siempre lo quiere, dice la Biblia, Él nos anhela celosamente, es decir, no tenemos que ni suplicarle, ni llorarle, ni rogarle, ni a saber si lo convencemos a Dios para que me llene. No, el Señor quiere llenarte. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos saben que es así? Bien, entonces la decisión es nuestra. Decirle al de al lado, la decisión de llenarse o no, la tomás vos. Amén, la tomás vos. Amén. Que eso quede claro, porque algunos pensamos de que depende de Dios si somos llenos o no. No, Dios quiere llenarnos. Somos nosotros los que tomamos o no la decisión de entrar en ese proceso. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 16 en adelante, vamos a leerlo en lenguaje actual en la pantalla. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Primero, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Tienen muchos vicios. Malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería. Y odian a los demás. Se pelean unos con otros. Son celosos. Y se enojan por todo. Son egoístas. Discuten y causan divisiones. Todos esos son las obras de la carne. Son envidiosos. Se emborrachan. Y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Ahí empiezan los frutos del Espíritu. Más los frutos del Espíritu son amor y están en la versión Reina Valera. Acá dice, nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres. Vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Nos hace tener confianza en Dios. Nos hace ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Es decir, las obras de la carne. Si el Espíritu Santo ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. La versión Reina Valera, me imagino que ya ustedes la deben conocer. Que dice, si andan en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Después, más adelante, dice, los que obedecen al Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu. Los que viven en el Espíritu Santo. Amén. Pero dice que para vivir, para ser llenos, para ser guiados por el Espíritu Santo, para andar en el Espíritu, necesitamos hacer morir las obras de la carne. Y ahí da un montón, un listado completo de lo que son las obras de la carne. ¿Me pueden poner ahí, por favor? Acá en la versión Reina Valera dice, adulterio, fornicación, relaciones sexuales prohibidas. Quiere decir que está vinculando. Una de las principales y primeras en la lista de las obras de la carne es todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. Quiere decir, nosotros no podemos pretender ser llenos del Espíritu y estar llenos de las obras de la carne. Esto tiene que ir muriendo y desapareciendo para que el Espíritu Santo vaya llenando. Estas obras de la carne confrontan, son enemigas, los sacan al Espíritu de nuestra vida. No podemos ser adúlteros y cohabitar con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque no va, no es así, no funciona, no existe. Y muchas veces pretendemos justificar actitudes o conductas y de igual manera querer ser llenos del Espíritu Santo. Acá nos dice claramente que esto está en contra del Espíritu Santo. No es que está más o menos, está en contra, son enemigos, son opuestos. No pueden cohabitar en un corazón el Espíritu Santo y estas obras, las prácticas de estas obras de la carne. Primera en la lista inmoralidad sexual, cualquiera sea el color, la forma o el tamaño. Después dice muchos vicios. Vicios es todo aquello que controla tu voluntad, que te pone adicción a lo que vos estás haciendo. Necesitamos despojarnos de todo lo que controla nuestra conducta. Dice los malos pensamientos. Tenemos que purificar adentro de nosotros el corazón. Necesitamos purificar nuestros pensamientos. No pueden haber pensamientos de odio, de rencores, de resentimientos, de lascivias, de pornografías. Nosotros necesitamos tener una mente santificada por el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Me están escuchando? ¿Me dicen amén? A ver, seguimos. Dice, adoran a dioses falsos, practican la brujería. Acá no está hablando únicamente de practicar, la brujería. A ver, vamos a aclarar algo de lo que es brujería. Brujería en la Biblia tácitamente está hablando de todo lo que sean manipulaciones, controles, manoseo de la gente, de las voluntades, de las actitudes. Podemos ser manipuladores en el hogar, podemos ser manipuladores en tu trabajo, puedes ser manipulador en el ministerio. Esas cosas la Biblia los llama brujería. Pero también, ojo con la brujería, porque hoy la brujería se está entremetiendo en las prácticas de la vida común y a veces también se mete en las prácticas de la vida cristiana. ¿A qué me refiero? Bueno, una cosa son las velas esas que dan aromas. Algunas parecieran no tener ningún trasfondo espiritual. Pero ¿cómo nació esa costumbre? Esas costumbres nacieron de los países del oriente, donde con esos olores, ustedes saben que los demonios se los atraen con ruidos y con olores. Y con esos olores, ellos atraían a determinadas divinidades, que en realidad son demonios, a sus casas o a donde ellos querían que vengan. El de la paz, se imagina que qué demonito de la paz habrá venido. El que quiere, no sé, salud en la casa, se imaginan los demonios de paz que van a venir. Los que vengan a la prosperidad, entonces prendían otra vela. Y se meten muchas veces estas prácticas de brujería adentro de las casas. Nosotros necesitamos limpiarnos de toda brujería. La astrología es brujería. El hablar con un hechicero es brujería. El buscar cartas de adivinación es brujería. Todo tiene que ver con la brujería. Ustedes me dicen, pastora, yo ya dejé eso. Ok, pero fíjate que en tu casa tampoco entre la brujería. Amén. Todo lo que tenga que ver con la brujería, controles, manipulaciones o brujería en sí mismo, es obra de la carne. Amén. Después hay otras listas más que dicen, odian a los demás. Espíritus de odio, de venganza, de resentimiento, de falta de perdón. Eso es obra de la carne. Me dice, después se pelean unos con otros. Espíritus de peleas. ¿Cómo va a cohabitar el Espíritu Santo, que es el Dios de paz, que es el Dios de amor, con personas peleonas? ¿Cómo puede cohabitar el Espíritu Santo si te ve gritoneándote? ¿Te estás gritoneando con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus jefes, en la calle? ¿Te andás gritoneando con la gente discutidor, discutidora? Yo creo que tenemos que mirar cosas que para el mundo es común. El mundo los avala y los acepta, pero ojo que el Espíritu Santo no los acepta. Y si vos querés ser lleno del Espíritu Santo, tenés que entender y tenés que aceptar y tenés que decidir de que esas cosas no pueden cohabitar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Me dicen amén. Seguimos entonces. Dice, se pelean unos a otros. Las obras de la carne, dice, son celosos. Se enojan por todo. ¿Qué son los celos? Es cuando yo miro a otro así, a ver qué le digo al otro que no tengo yo. Y ahí empiezan los celos con los padres, empiezan los celos en un trabajo, empiezan los celos con Dios. A veces los cristianos le presentan celos a Dios, así como Caín y Abel, le presentaron celos a Dios. Yo soy una convencida, no sé ustedes, pero yo soy convencida que Dios es santo, es perfecto, que no hace excepción de personas. Entonces, Él a mí me va a dar exactamente lo que yo sembré y lo que me merezco en su gracia y lo que no me merezco también por su gracia y su amor. Y sé que a la otra persona le va a dar exactamente lo mismo, lo que merece, lo que sembró, lo que le corresponde. Si tiene más, es porque ¿qué más hiciste? ¿Qué es lo que vos hiciste que yo no hice para que vos tengas esa gracia y ese favor? Más vale preguntémonos de esa manera. Y no, Dios, ¿por qué le bendecís más a mi discípulo que a mí? ¿Por qué le bendecís más al vecino que a mí? ¿Por qué le des más a mi hermano o a mi hermana que a mí? Son espíritus de celos y los celos no son de Dios. Desde el comienzo de la creación, los celos trajeron muerte. Entonces, detectá, porque eso no puede cohabitar con el Espíritu Santo adentro de tu corazón. Dice, son peleadores, son celosos, se enojan por todo. Una persona enojosa, quejosa, chinche. Usted piensa que puede cohabitar con el Espíritu Santo. Después sigue, no me saquen el texto. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son egoístas. ¿Saben qué? A la gente carnal, a la gente que no tiene al Espíritu Santo, es egoísta. Quiere que Dios le bendiga, que Dios le escuche, que Dios esté con él. Pero no son capaces, les cuesta mucho servir a otros. Les cuesta mucho pastorear a la gente. Por eso nosotros, si somos líderes, necesitamos sacarnos el egoísmo. Porque Dios nos va a dar mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y cuanto más le sirvas, más vas a recibir. Nada de lo que le sirvas a Dios vas a dejar de recibir por recompensa. Jamás, dice la Biblia, ni en esta tierra y cuanto más cuando estés en el reino de los cielos. Servir a Dios tiene su recompensa. Pero sirvamos a Dios porque no somos egoístas. Queremos que la gente tenga, se edifique, se bendiga. Igual que nosotros fuimos bendecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? No pensar en uno mismo, sino pensar en servir a Dios. Dice, discuten y causan divisiones. Gente discutidora, causan divisiones en la casa. No les importa poner una pelea y provocar una división entre todos. No les importa, no tienen en mente que el Espíritu Santo, Dios, es un Dios de unidad. No es un Dios de divisiones. Entonces, no puede cohabitar la división con la unidad adentro del corazón. Necesitamos despojarnos de estas cosas para que el Espíritu Santo nos pueda llenar. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Trabajá en tu corazón. Tomá buenas decisiones con Dios. Tomá buenas decisiones con Dios. Y decirle, Señor, yo me quiero preparar porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y tengo muchas cosas. A lo mejor te miraste porque estas obras de la carne, esta lista grande que está ahí, es para que nos miremos. Es para que podamos entender las cosas que tienen que salir de nosotros para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que si estás hoy acá, yo siento en mi corazón como cantábamos la canción recién. Recién todos cantábamos esta canción y todos le decíamos a Dios, Señor, vení, llename, tocame, quiero estar contigo. Tocá mi cuerpo, Señor, vení, encontrame, llename de ti. Y lo decíamos en serio porque anhelamos al Espíritu Santo. Pero todas estas cosas hacen que nosotros perdamos la experiencia que pudimos haber tenido recién. Mejor recién el Señor estuvo, nos estuvo tocando, nos estuvo ungiendo, estuvo poniendo de su presencia. Pero si seguimos con estas obras de la carne allá afuera, es echarlo. Dice que las obras de la carne se oponen al Espíritu Santo de Dios. Entonces no pueden cohabitar. Necesitamos empezar a arrancar estas cosas de nuestro corazón. Y prepararnos para que todo lo que Dios vaya dando, nos vaya llenando. Cada vez vayan subiendo los niveles de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que trabajar y trabajar fuerte con respecto a las obras de la carne. ¿Cuántos lo van a hacer y me dicen amén? Dice en Gálatas capítulo 5, verso 20, 22. Dios más el fruto del Espíritu es y da nueve listas. Amor, gozo, paz. ¿Dónde estamos? Bueno, ahí en lenguaje actual me encanta. Nos hace amar a todos, estar alegres, vivir en paz. Nos hace ser pacientes, amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Tener control sobre nosotros mismos, sobre los malos deseos. Ser humildes. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu. Si nosotros queremos vivir en los frutos del Espíritu, tenemos que sacar las obras de la carne. Los frutos del Espíritu, dice, son amor. El amor. El amor y se nos hace amar a todos. Es algo inexplicable. Es algo que no nace naturalmente del ser humano. El amor ágape, el amor de Dios, es algo que viene por Dios. Es un fruto. Es un resultado del Espíritu Santo llenando tu alma. Es un resultado, es una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo adentro tuyo. Nos provoca el amor a la gente. También es una forma de vernos si estamos o no llenos del Espíritu Santo. Si estamos con ese amor. Señor, yo amo. Yo amo a la gente. Yo amo a los que me rodean. Yo amo realmente. Tengo amor. Señor, es una buena forma de decirnos, Señor, siento al Espíritu Santo. Otro fruto del Espíritu Santo, dice, que es el gozo. La paz, la paciencia. ¡Wow! Qué cosa tan rara que es el gozo. Encontrar gozo en alguien. Una persona alegre. Una persona que llamábamos divertida. Pero a veces los divertidos son divertidos en una fiesta y después se la pasan llorando de amargura y de depresión. Estoy hablando de una persona alegre, que tenga gozo, que tenga felicidad, que viva en paz, que esté bien, que esté contenta con lo que tiene. Eso es muy difícil en este momento. Sin embargo, dice que es un fruto del Espíritu. Pero, ¿qué pasa? Las sobras de la carne siempre van a estar tironeándote para que vos lo provoques al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se aleje de vos y vos pierdas la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas que más pelea Satanás, que más pelea en los cristianos, es que pierdas la unción del Espíritu Santo. Está acá. Porque sabe que un cristiano ungido y lleno del Espíritu Santo, le hace lo que quiere al diablo. Le tiene terror. Es como decir, cualquier cosa, menos que se llenen del Espíritu Santo. Siempre va a estar el adversario. Siempre va a estar la tentación de querer robarte la unción del Espíritu Santo. Y ellos tienen el arma, un arma que funciona y le funciona bastante al diablo. Y son las sobras de la carne. Porque está en nosotros. Necesitamos hacerlo morir en la cruz del Calvario. Como dice la palabra, ya hicieron morir las sobras de la carne en la cruz del Calvario. Damos morir, rendirnos a Dios, entregarle esas cosas para que no estén más en nosotros. ¿Quién decide eso? Usted y yo. Nosotros decidimos qué obras de las carnes van a estar, van a seguir y cuáles se van a ir hoy. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted decide. ¿Me dice amén? El gozo. Segundo fruto del Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a mirar, ¿qué es el gozo? Ese gozo es la alegría, es sentirse satisfecho, satisfecha con lo que hay. Fíjense lo que dice Filipenses 4.11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Uno lo ve a Pablo y realmente Pablo no vivió en un palacio. A pesar de que fue un hombre rico, a pesar de que fue un hombre noble, de la nobleza, fue un hombre muy importante entre los judíos. Después que se convirtió a Cristo, él entregó su vida para servir a Dios en un momento muy difícil de la sociedad, que era traer la iglesia de Cristo al planeta, a los hombres. Y la pasó mal, la pasó en, como él dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Sé contentarme cualquiera sea mi situación. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es una de las cosas que yo veo que más cuestan a veces entre los cristianos. ¿Y qué pasa? Cuando no, el Espíritu Santo viene, nos llena y pone su fruto de gozo. Y díganme que cuando estamos bajo la presencia del Espíritu Santo, un día que estamos tocados, que estamos ungidos, que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿está usted alegre, feliz, gozoso, sí o no? ¿Cuánto me dicen amén? Porque está el fruto. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le dura eso? Si tiene muchas ganas, le puede durar un día, dos días. Si oró un poco más, le puede durar una semana. Pero es muy difícil ver cristianos con gozo, satisfechos. Si no siempre está el espíritu de insatisfacción, está el espíritu de descontento. Siempre falta cinco para el peso. Si Dios te dio algo, quiero lo otro. Si Dios me dio eso, quiero más. Si Dios me dio blanco, quiero rojo. Si Dios me dio rojo, gracias Señor, pero yo quería amarillo. Siempre está la insatisfacción. Dios me dio un esposo, pero no tengo auto. Dios me dio cinco hijos, pero me faltan. Siempre está la insatisfacción. ¿Por qué? Porque el descontento y la insatisfacción es el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo está guiado y dirigido por el príncipe de este mundo que es Satanás. Necesitamos aprender a mantener nuestra mente y nuestro corazón en la paz, en la satisfacción. En todo estoy preparado y en todo tengo contentamiento, dice Pablo. ¿Qué quiere decir contentamiento? Que estaba con gozo. No que sé, bueno, está bien, me resigno a lo que tengo que pasar. Me resigno a mi situación. Me resigno a lo que tengo y a lo que no tengo. No. Dice, en todo, en todo tengo contentamiento. Él estaba feliz con todo, lo mucho o lo poco que le toca en cualquier circunstancia. Tenemos que aprender esto. Porque si no apagamos al Espíritu Santo. El espíritu de descontento, de insatisfacción, apaga al Espíritu Santo dentro tuyo. Te quita su presencia. Dice la palabra de Dios en Esclesiastes 1.14. Todas las obras abajo, en la tierra, debajo del sol, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es aflicción de espíritu? En el hebreo esa palabra quiere decir codicia, anhelos. Que provoca ese descontento y esa satisfacción, insatisfacción. Y todos estamos sometidos a este tipo de demonios. Pues son demonios. Fíjense lo que dice Primera de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la managloria de la vida, no provienen del Padre. ¿Qué dice? No, a ver ustedes, no, no proviene del Padre. Si no proviene de él, ¿y quién gobierna el mundo? ¿Quién es el príncipe de las potestades del aire? Satanás. Entonces, Satanás es el demonio, es el que pone el espíritu del mundo, que es el espíritu de la codicia. El deseo de los ojos, la codicia, la vanagloria de la vida. Eso no viene del Padre, sino viene del mundo, del espíritu del mundo. La codicia, los afanes, el quiero más, los anhelos. Y los cristianos caemos en esto. ¿Cómo van a, podemos pretender estar en contentamiento cuando estamos bajo codicia? ¿Cómo vamos a estar en contentamiento si estamos anhelando una cosa, deseando la otra, afanándonos por tener lo otro? ¿Y cuántos caen en desobediencia por afanarse? ¿Cuántos dicen voy a dejar de ir a la iglesia porque tengo que trabajar en cinco turnos más? Los afanes, los afanes, la codicia, son espíritus del mundo, lo dice la Biblia. No, son espíritus de Dios, el Padre, son espíritus del mundo. Y nos alejan, nos ponen descontentos, estar anhelando, estar codiciando todo el tiempo provocan en nosotros una insatisfacción, un anhelo desmedido. Todavía no, siempre las sensaciones no logro alcanzar, no lo tengo, no lo puedo tener, no lo voy a tener. Y nos saca al Espíritu Santo, amados, si hay codicia dentro de nosotros, no puede cohabitar con el Espíritu Santo. No quiere decir que no vas a progresar, no quiere decir que no vas a estudiar, eso es progreso. El progreso que trae el Espíritu Santo, dice las riquezas de Dios no añaden tristeza, no sacan al Espíritu Santo. Porque vienen en un espíritu de orden, en un espíritu de rendición, de consagración y de santidad. Esa es bendición de Dios. Estoy hablando de la otra codicia. Me compré una moto blanca, quiero la negra. Me compré un auto, quiero otro. Me compré una casa, sí, pero necesito una con dos habitaciones más. Tengo 500 zapatos, pero quiero uno más, 501. Es la insatisfacción, la codicia. Quiere decir que no lo quieras tener, pero ustedes me están teniendo lo que es la codicia. Eso no puede cohabitar con el Espíritu Santo. Después viene la vanidad de la vida, la codicia de los ojos. Está hablando de la competencia, de la comparación. Esos son espíritus del mundo. Viene el competir, el medirme con el otro, compararme. Esos son demonios que siempre te están trayendo ese descontento espiritual para robarte al Espíritu Santo. El descontento puede hacerte perder todo lo que tenés. Te puede arruinar la vida. En todo sentido y en todas las áreas de tu vida. Así como la codicia te puede hacer meterte tanto en trabajo, en codiciar dinero, que perdés tu familia, que perdés tus hijos o perdés la salud. Te puede destruir la vida. El espíritu de descontento y de insatisfacción te puede hacer querer cosas que Dios no quiere que la tengas. Por ejemplo, te voy a dar cinco ejemplos. Uno, Adán. Adán estuvo en un huerto donde había no sé cuántas especies de árboles. Habrán habido 500 especies de árboles. No, el nene quiso el que le dijeron que no. Perdió todo. David, un rey conforme al corazón de Dios, pero igual se le dividió el reino, trajo amargura, trajo división familiar, trajo un montón de amarguras a su vida. ¿Por qué? Tuvo muchas mujeres, tenían permiso en ese tiempo de tener esposas. Sin embargo, no, el nene la quiso a Betzabé. Le arruinó muchas cosas de su vida y de su reinado. Absalón, el hijo de David, el rey, el príncipe, el mayor de los hijos, era el mayor de los príncipes. Dice que era muy, muy llamativa su presencia, daba autoridad, inspiraba mucha autoridad. Era una persona muy inteligente, muy hábil. Era el principal de los príncipes, pero no, no quiso ser príncipe, quiso ser rey. Entonces, trajo un montón de malos momentos, de amarguras a todo el mundo y después terminó muerto, colgado de un árbol. Giesi, no sé si se acuerdan de Giesi, el discípulo de Eliseo. Así como Eliseo heredó el manto de Elías, Giesi iba a heredar el manto de Eliseo. Pero no estaba contento con lo que tenía y codició un manto, que era una cosa muy cara, y un lingote de oro. Lo escondió, le mintió a Eliseo, lo escondió, lo guardó. ¿Por qué? Por codicia. ¿Qué pasó? Le destruyó el futuro. Nunca fue el heredero de Eliseo. Muchas veces, el descontento y la insatisfacción te pueden llevar a cometer grandes errores y a tomar muy malas decisiones. El descontento es una puerta para que Satanás te tiente. El descontento es la raíz, la raíz del descontento, es la comparación y los celos. Es este espíritu de materialismo y de consumismo también que escuchamos todo el tiempo. Siempre nos quieren someter y meternos al descontento. ¿Tenés una computadora nueva? No, pero mirá la que salió ahora. ¿Tenés un hermoso celular? No, pero fíjate el que está saliendo el mes que viene. Siempre está esa codicia y el espíritu de este mundo siempre está provocando un descontento en nosotros. Cuando el descontento se va y vos lográs sacarte de encima toda esa codicia, ese descontento, esa insatisfacción, viene el gozo y dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Bueno, poned la mira en las cosas de arriba y míralo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Donde está Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando se va el descontento y la insatisfacción, ponemos nuestros ojos en Dios. Cuando nosotros, mientras mantengamos la insatisfacción y el descontento y la codicia y el anhelo y qué sé yo y sí, pero, ese sí, pero, sí, pero, me está faltando algo. Es porque no estás poniendo totalmente los ojos en Dios. Sino que tu corazón todavía está dividido entre la codicia, los anhelos, el espíritu de este mundo y el anhelo y la búsqueda de las cosas de Dios. Tratemos de limpiar nuestro corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Y tener, como decía Pablo, como Pablo tenía el espíritu de contentamiento, de estar satisfecho, de estar feliz con lo que hay. ¿Cuántos me dicen amén? Van a trabajar en esa dirección, con ese espíritu de descontento. Y van a dejar que fluya el Espíritu Santo con libertad, con el espíritu de gozo. ¿Me dicen amén? Otro fruto que seguía, dice, es el fruto de la paz, de la paciencia. La paciencia es algo que tenemos que tener los que servimos a Dios. Si no entendemos la paciencia, no vamos a recoger y a servir a Dios como corresponde. Y no vamos a tener los frutos que Dios quiere que tengamos. Fíjense. Una de las cosas para que necesitamos tener paciencia. En Salmo 110, 1, dice, quédense quietos y vean la victoria que Dios les da. Díganme si no es difícil este versículo. Quédense quietos. No tomen decisiones. Esperen que Dios está luchando por ustedes. Dios ya trae la respuesta. Dios ya les trae la victoria a sus enemigos. Muchas veces no vemos la victoria a nuestros enemigos porque no podemos esperar el tiempo de Dios. Y queremos hacer nosotros. ¿Me dicen amén? Aleluya. Seguimos. Dios, dice la Biblia en Romanos 15, 5. Dios, el Dios de toda paciencia y de toda consolación. Wow. Quiere decir que Dios es un Dios de paciencia. El Dios creador, el Todopoderoso, todo lo puede, todo lo puede ya. Él hace un gesto así y se desaparece el universo, se forma una galaxia. Sin embargo, Él es el Dios de la paciencia. Si queremos tener a Dios y cohabitar con el Espíritu Santo llenándonos, necesitamos aprender a tener el fruto de la paciencia. Todo lo contrario a lo que se vive en el mundo. El mundo está lleno de impaciencia, de intolerancia. Queremos que todo sea como el Internet ya, ahora, 4G, ya viene el 5G. ¿Está lenta mi computadora porque tengo que esperar dos minutos para que me conecte con la otra conexión? Todo es ya. Bueno, Dios no es ya. Dios sigue siendo el mismo Dios que le habló a Abraham. La historia pudo haber cambiado, el mundo pudo haber cambiado en muchas cosas, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él es el Dios de la paciencia. ¿Me dicen amén? Entonces, uno de los frutos que tenemos que tener los hijos de Dios es la paciencia. Si queremos ver los resultados en el ministerio, necesitamos tener paciencia. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está hablando en el contexto, hablando del ministerio, de tu entrega, de tu servicio a Dios. La Biblia siempre nos habla de que los que servimos a Dios tenemos que ser edificadores. Y los edificadores pueden hacer todas estas paredes que vemos acá, bien grandotas. Pero les garantizo que cada paredes y cada parte se hizo ladrillo por ladrillo, por ladrillo, por ladrillo, por ladrillo. Y se llegó a lo que vemos. Tenemos que tener paciencia. En el ministerio es paciencia y amor. ¿Cuántos me dicen amén? Dice en Gálatas 6.9, dice que no podemos cosechar todo lo que haya, lo que se tenga que cosechar, si primero nos sembramos y esperamos el tiempo de la cosecha. Necesitamos paciencia con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Los veo medio, a ver, es mucho esto. Romanos 5.3, perdón, dice no, Santiago 1, perdón, versículos 2 al 4. Dice que necesitamos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce fuerte, produce... Seguimos. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. Fíjense cómo la carne, cómo nuestro propio corazón y cómo el espíritu del mundo operan en contra del Espíritu Santo. Todo el tiempo tratándote de sacar el amor. Dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se puede enfriar. Por la maldad siempre está pinchando, tratando de robarte el amor, de ponerse en contra del Espíritu Santo. El gozo, todo el tiempo está el espíritu del descontento, rodeándonos, tentándonos todo el tiempo. Cómo está el espíritu de la impaciencia, de la intolerancia, del ya, de la hora. Necesitamos alinear nuestro corazón a Dios si queremos que Dios, el Espíritu Santo, nos llene. No puede, no puede cohabitar el descontento con el gozo del Espíritu Santo. No puede cohabitar la ansiedad, la impaciencia, la intolerancia con la paciencia del Espíritu Santo. Cuando Él nos llena. No puede cohabitar ninguna de las obras de la carne. Ninguna de esos pecados morales no pueden cohabitar con el Espíritu Santo. Si realmente queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tomar decisiones. Y como decíamos el miércoles pasado, tenemos que prepararnos para que el Espíritu Santo nos llene. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar antes de terminar. Y vamos a entregarle al Señor nuestro corazón. Y realmente decirle al Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de ti, Señor. ¿Querés levantar tus manos y pedirle al Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de ti. A veces pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es tener una experiencia de unción. Y que eso es ser lleno del Espíritu Santo. No, esas experiencias te van llenando. Pero vos no tenés que perderlo al Espíritu Santo. No hagas nada que lo confronte, que lo eche al Espíritu Santo de tu vida. Todo eso que te estuve hablando, tenés que sacarlo de tu vida. Te quieren robar los frutos del Espíritu Santo. Te quieren robar al Espíritu Santo. Espíritus del mundo, espíritus mandados por el diablo para robarte la unción. Tientan, están ahí para robarte, para sacarte del propósito, para que no cumplas el llamado de Dios. Señor, en esta tarde nos rendimos a ti, amado Rey. Nos rendimos a ti, poderoso. Nos rendimos, te queremos a ti, Señor. Te anhelamos. Te entregamos nuestro corazón. Queremos, Dios mío, que nos ayudes a arrancar todas esas obras de la carne. Arrancar el descontento, Dios mío. Arrancar ese demonio de insatisfacción, de codicia, de anhelos. Ojalá barri, marabasho, batar amando lo voshay. Me gustала cerca de ti. Oy, amando lo voshay. Yo sé que he fallado. Tu presencia descuidado. Oужí. Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma por tu gracia hoy desciende Decide Dios te entrego las sombras de la carne Quiero que me las arranques Púrgeme Quiero que arranques de mí toda inmoralidad Fuente de agua viva Quiero que arranques de mí todo mal pensamiento Quiero que arranques todo celo Toda competitividad Toda codicia Todo deseo de los ojos Toda vanagloria de la vida Todo egoísta Sácalo Señor quiero ser llena de ti Señor queremos ser llenos de ti Espíritu Santo llena de mi ser Llamar de fuego Oh rimándoro bozoia Sacá esas sobras de la carne de tu casa De con tu familia Sácalas Con tu esposa con tu esposa Con tu esposo Con tus padres Con tus hijos Con tus hermanos Oh mandoramai shia Riamada mandorobosia Sacá esas sobras de la carne De las otras áreas de tu vida De tu trabajo Del ministerio Del servicio a Dios Y llenarte Y llenate del Espíritu Santo Llenate del Espíritu Santo en esta tarde Es lo único que vale la pena en esta vida Es llenarnos de él Oh ya la palabra vas allá Todo viene por añadidura Cuando buscas al Espíritu Busca del reino de Dios Y todo viene por añadidura Te lo puedo garantizar No te apanes No te apanes Oh ya la manda Y la diva shia Conocente Espíritu Santo Arranca ese espíritu De descontento De codicia Al negros siempre estar Cerca de ti Oh ya la palabra Dios mío Llena, llena, llena el liderazgo Llena Dios mío ahora Llena el liderazgo ahora Oh ya la manda Oh Dios mío ahora Padre Fluye, fluye, fluye Señor Te adoro Rey Como aceite derramado Un jefe Como fuentes de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purificate Llama de fuego Ven y purificate Aleluya Llama de fuego Ven y purificate Aleluya Que el Señor Que el Señor nos vaya llenando Cada vez más Dicen amén Ven y purificate Ven y purificate